Antes de entrar a hacer mancomunidad del EMAIJ, no sé si estoy equivocado, el pueblo de Girón ya tributaba para el tema de la basura. Se supone que al constituir el EMAIJ iba a ser de mejores condiciones y sin embargo se dejó de cobrar. El EMAIJ tenía que haber ya implementado una ordenanza de cobro. Íbamos a mancomunadamente tener los criterios con una ordenanza para cobrar el tema de la reclusión de la basura. Sin embargo, hoy se tuvo una última reunión con la empresa eléctrica. El tema no es posible. Dada esta situación en la que hoy se vivió en la empresa eléctrica, nuevamente nos quedamos sin piso con ordenanza de la EMAIJ. Nos supieron explicar con mayor detenimiento sobre los alcances de las autorizaciones que emitió ARCONED, en este caso, para la suscripción del convenio para que se efectiven estas ordenanzas. Por el momento nos han explicado que la ley en este momento no permite la recaudación a los municipios que no tengan el convenio suscrito con la integridad. Como ustedes saben, todos los municipios, de una u otra manera, pagamos, subsidiamos 100% del cobro de la basura. El municipio de Girón paga alrededor de unos 270, 280 mil dólares anuales en el tema de la recolección de la basura, lo cual quita toda posibilidad de hacer obra en el mismo centro de Girón o obras que pueden beneficiar a la comunidad. Nosotros tenemos ya aprobado el primer debate, si recordamos nuestra ordenanza, en la cual es incluso mucho más, se puede decir, suave económicamente para nuestros ciudadanos, con menores tasas en los cobros. Por lo tanto, la próxima semana ingresará al Consejo Cantonal para un nuevo análisis y cualquier afinación que se tenga que hacer para poder aprobarla ya en segundo debate futuramente. Casi son 900, cerca de un millón de dólares que se tiene que financiar con todos los municipios para el financiamiento del EMAI. Eso financiamos nosotros, pero ya debería la población estar aportando también algún porcentaje básico para empezar, pero para fechas a lo damos. La que nosotros hemos trabajado ha sido desde un análisis más territorial en base a la necesidad, en base al aspecto social, económico de nuestro cantó. Mi propuesta y mi sugerencia es que sí, que apliquemos ya, más bien que aprobemos ya esta ordenanza para su aplicación en el siguiente año. Y lamentablemente se estancó porque el siguiente paso era socializar con la ciudadanía. Y digo, lamentablemente, no para usted, señor alcalde, sino yo digo que el EMAI nos tenga en esto. Porque yo entiendo que usted no convocó a la socialización porque el EMAI le dijo, no, nosotros vamos a hacer y nos mantenemos en el tema de la empresa eléctrica. Entonces, yo creo que ya deberíamos, más bien, señor alcalde, socializar con la población cualquier cambio que exista ahí con las observaciones que tuvimos de los GATs parroquiales. El GAT no puede estar todo el tiempo subsidiando al 100%, ¿no? Entonces creo que los ciudadanos tenemos que estar conscientes de que por un servicio hay que pagar, ¿no? Con este recurso se podrían hacer obras significativas en el cantón. Es definitiva, en el sentido, más bien, con los conocimientos de todos y la responsabilidad que nos caracteriza, creo que vamos a proceder e informar en el sentido al EMAI que la municipalidad como tal va a emprender nuestra propia responsabilidad de tener recursos que se crean convenientes para cubrir los gastos del EMAI. ¡Gracias!